Comenzamos la subasta. Comenzamos con 500 dólares. ¿Quién ofrece 500 dólares por el auto? ¿Quién ofrece 600? La subasta Barrett-Jackson debe ser la más prestigiosa subasta de autos clásicos en el mundo. Ellos tienen distintos modelos de distintos años y todo eso. Hoy me reuní con Carolyn Jackson y su esposo Craig es el presidente y gerente de Barrett-Jackson. Carolyn quiere sorprender a Craig con un pastel fabuloso. Hay un auto y quiero que veas una foto. Su mamá tenía uno de esos. No puede ser. Este sí es un auto. La madre de Craig tomó este auto, sentó a Craig atrás cuando tenía un año y medio y condujo por todo el país. Él tiene recuerdos de eso. Es el primer auto que su padre y su hermano restauraron y lo vendieron en el año 1967. En el 67, ya veo. Hace muchos años. Este año cuando la gente consignaba autos, este auto llegó a la subasta y él dijo, este auto es especial. Quiero tener este auto. Y Craig apostó y apostó un poco más de lo que yo esperaba. Él consiguió el auto y ni siquiera podía hablar. ¿Sabes? Creo que haré algo inspirado en este auto. Haré un pastel fabuloso. ¿Dónde quieres que lo entregue? ¿Puedes traerlo a la arena de subastas? Debo entregar el pastel en un gran auditorio mientras la subasta se lleva a cabo. También estaremos en vivo por televisión. Si el pastel se me llega a caer, haré el ridículo. Escucha, Caroline. Me emociona lo del pastel. Y me emociona este evento. Será fabuloso. Estos días serán estresantes para ti. Así es. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Gracias, Bobby. Te veré en un par de días. Sí, claro. Me quedaré con estas. Lo que hará que este pastel sea de un nivel superior serán los pequeños detalles. Caroline quiere que haga un pastel inspirado en ese Cadillac. Oh, esto quedará bien. Porque sabe que con eso llegará al corazón de Craig. ¿Cuánto más quieres? No sé, como ocho centímetros. ¿Estás seguro de eso? Cuando apilas tantos pasteles... ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¿Cómo que no lo tienes? El pastel se torna realmente pesado. Pintaremos el parabrisas plateado para que parezca vidrio o espejo de verdad. O como quieran llamarlo. Observo los neumáticos y están parejos. Eso hace que no me gusten del todo. Así que usé chocolate para modelar con un rodillo especial que tenemos para hacer los surcos de los neumáticos tal como yo quiero. Miren eso. ¿Qué les parece? Fabuloso. ¿Saben qué? Es increíble pensar en el nivel de trabajo y los detalles que hacían en esos años. Ellos lo hacían todo a mano, como nosotros. Tiene una gran presencia desde el frente. Parece un auto real. Ahora solo hay que conducirlo a Mojigan-san. La subasta es de locos. Ves un carrusel de autos pasando y la gente apuesta. ¿Saben? Me dan ganas de apostar por un auto para mí. 40 mil. ¿Quién da más por este? 400 por aquí. 400. 50 mil. Veo 500 por aquí. Veo 500. Veo 500. 55 mil. 550. 550. Veo 550. ¿Quién da más por este auto? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 600 por este auto. 600 por este auto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vendido al señor. 650. Suena más o menos así. Más abajo. Más abajo. Avancen. Por fin. Este pastel pesaba. Eso es. Bien hecho. Debo decirles que estoy feliz con el pastel y ahora muero por ver la reacción de Craig. Eso sí que es increíble. ¿Cómo estás, amigo? Gusto verte, Craig. No tenía ni idea. El Cadillac está el 34. Este auto es especial para ti. Así es. ¿Cómo te sientes al ver esto, sabiendo lo que es para tu familia? Esto ha sido lo mejor del día. Queríamos recuperar el auto y ahora lo homenajearon con el pastel. El tuyo se conduce. Este se come. Enseñadores. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?